¡Hey, qué mundo fit! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren supremamente bien, que estén en sus casas, a salvo que eso es lo más importante. Hoy te voy a dar cinco tips y es posible que te dé un tip por ahí más adicional sobre cómo potencializar la pérdida de grasa o la oxidación de grasa. ¿Listo? Vamos a empezar con una explicación previa para poderte dar estos cinco tips. ¿Listo? Lo primero que debemos de entender es que no podemos perder grasa si no caemos en el déficit calórico. Es claro, es claro que esta es una regla inquebrantable para poder perder la grasa que oxidamos, porque no es igual perder grasa que oxidar grasa. La oxidación de grasa es un proceso que se da naturalmente en nuestro cuerpo. La cuestión es que necesitamos que esa oxidación de grasa la podamos perder y eso solamente se logra con el déficit calórico. Ahora bien, vamos a analizar de dónde salen las calorías de nuestro cuerpo y por dónde ingresan. ¿Listo? Para que también podamos entender por qué razón te voy a dar estos cinco tips. ¿Listo? Entonces vamos a analizar las calorías de salida, es decir, por dónde se van las calorías de nuestro cuerpo. Por las calorías que ingresan. Es decir, por dónde nosotros incorporamos calorías a nuestro cuerpo. ¿Listo? Las calorías de salida se dan a través de nuestro metabolismo basal. ¿Listo? Del efecto térmico de los alimentos. Del NEAD, que son actividades que no están relacionadas con el ejercicio. Y por el ejercicio. Entonces analicemos. Las calorías de salida a través del metabolismo basal son esas calorías que nuestro cuerpo gasta para mantenernos con vida. Es decir, yo me puedo sentar todo el día en un sillón y aún así mi cuerpo está gastando calorías porque el corazón está funcionando, los pulmones están funcionando. Para mantener la masa muscular se aumenta el metabolismo basal. Por eso se da la recomendación de que entren espesas para poder aumentar tu metabolismo basal y eso puede favorecer este déficit calórico. El efecto térmico de los alimentos. Son las calorías que nuestro cuerpo gasta en el momento que incorporamos alimentos. Es decir, para su digestión y para su absorción se necesitan ciertas calorías y a esto se le denomina efecto térmico de los alimentos. ¿Listo? El NEAT, que son esas actividades que gastan calorías pero que no están relacionadas con el ejercicio. Te pongo un ejemplo. Cuando tienes que ir de pronto al supermercado a hacer el mercado. Esa actividad de llevar el carrito, coger cada bolsita, tal. ¿El sexo puede estar con el NEAT? ¿Puede estar incluido dentro del NEAT? Depende de qué intensidad la haces. Si de pronto lo haces muy relajadito, NEAT, ah, pero si tan, 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 tan durísimo y le metes hit a eso, ah, bueno, ya entonces lo metemos ahí en el ejercicio. De pronto, Fausto es de los que hace sexo y ejercicio al tiempo. Entonces, el NEAT hace relación a esas actividades que no son ejercicio específicamente pero que aún así gastan calorías. ¿Listo? Y el ejercicio. Ya es, digamos, que nosotros nademos, troteemos o vayamos al gimnasio. Ese ejercicio también tiene cierto impacto en las calorías. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que el ejercicio solamente gasta el 5%. O sea, del 100% de las calorías, solamente el 5% o el 10% proviene del ejercicio. El NEAT, el efecto térmico, el metabolismo basal, gastan más calorías que el mismo ejercicio. Pero es que muchas personas tienen la idea coherente y o la idea lógica de que, ah, no, pues que yo me exijo mucho en el entrenamiento, por eso no hago dieta. No, por esta razón es que esas dietas no funcionan, porque tenemos que equilibrar ambos, tanto el ejercicio como las calorías de ingreso. No se puede, no se puede equilibrar una dieta equivocada con ejercicio, jamás. No voy a poder equilibrarlo. Un aporte de calorías, te hago un ejemplo, una hamburguesa, papitas y gaseosa, pueden fácilmente oxidar entre las 800 y 1000 calorías. Listo, ahorita vaya y queme 1000 calorías. Es muy, muy difícil. Listo. Las personas que van al gimnasio quemarán entre 400 y 600 calorías, si mucho. Entonces, eso de decirte que no, que es que yo voy al gimnasio y me exijo y tan, y por eso puedo el fin de semana comer lo que se me da la gana, no funciona de esa forma, para que lo tengan presente. De hecho, entre el ejercicio y el NEAT, el NEAT gasta el 15%. Es decir, que tendría, es decir, que sería más interesante que incluyeras más movimientos que no están relacionados con el ejercicio, que hacer el mismo ejercicio. Por ejemplo, que en vez de usar el ascensor, use las escaleras. Eso ya genera un aumento en el NEAT. Por ejemplo, que decías un día, sabes que voy a dejar el carro más alejado del supermercado para que tengas que caminar más. Por ejemplo, voy a usar más las escaleras. Todas esas actividades que no son ejercicios, aumentan el gasto calórico y tienen un impacto calórico más elevado que el mismo ejercicio. El efecto térmico también gasta entre el 10 al 15 y el resto la gasta el metabolismo basal queda entre el 65 y el 70. Es decir, que todas las actividades que pueden aumentar el gasto a nivel metabólico nos pueden hacer también caer en déficit. Claramente todo es una sinergia, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta mucho esta palabra, sinergia. La idea es que tú hagas ejercicio, aumentes el movimiento, incluyas mejores alimentos y mejores tu metabolismo basal para que puedas caer en este déficit calórico. ¿Listo? Ahora, las calorías que ingresan por los alimentos. ¿Listo? Es decir, que si queremos caer en este déficit calórico, tenemos que hacer una mejora en cuanto a las calorías que salen y una reducción puede ser moderada entre los alimentos que incorporan o que incorporamos en nuestro cuerpo. De esta forma, será muy fácil caer en este déficit calórico y perder grasa en largo plazo. Ahora, ya entendiendo todo esto, sí te puedo dar los 5 tips para poder caer en este amado déficit calórico y perder grasa. Pero no solamente es perder grasa, es mejorar tu composición corporal y ganar salud. Bueno, el primer tip que te voy a dar es priorizar en el consumo de proteína. Priorizar en proteína. La razón es muy sencilla, miren. El déficit calórico predispone a nuestro cuerpo a los procesos catabólicos. Y los procesos catabólicos no solamente están relacionados con la pérdida de masa muscular, no. De hecho, sí buscamos un proceso catabólico, pero a nivel D, el porcentaje de grasa. Eso también es un proceso de destrucción. Estamos destruyendo la grasa, por lo tanto, también es un proceso catabólico. Sin embargo, como estamos sometiendo el cuerpo a esos procesos metabólicos, a veces la masa muscular es quien paga esta deuda de calorías. En ocasiones llega un momento en el que el cuerpo dice, sí, mira, nos hacen falta 600 calorías. Ah, cojamos 300 de la grasa y puede ser que 200 sean de masa muscular. Es un término hipotético, pero funciona de esa forma. Claramente lo ideal es que no se pierda masa muscular. Entonces, por eso hay que priorizar en el consumo de proteína. ¿Para qué? Para tener un macronutriente que esté dándole esa protección al músculo. Por eso, si tú quieres caer en un déficit calórico, prioriza en el consumo de proteína. Adicionalmente, la proteína tiene un alto poder saciante. Es decir, que cuando tú consumes una muy buena cuenta de proteína, por ejemplo, 200 gramos en un filetico de pollo. Cuando tú te comes ese filetico de pollo, tú sientes un muy buen nivel saciante. Y al estar saciado en la mayor cantidad de comida durante el día, pues la reducción de las calorías se va a dar porque tienen menos hambre durante el día. Entonces, es muy coherente priorizar en el consumo de proteína. Para proteger la masa muscular, como para aprovechar el poder saciante que tienen las proteínas. Bien, número dos. Que también me parece súper interesante. Y es el término de comida real. ¿Qué es comida real? Comida real hace referencia, o el término hace referencia, a los alimentos que no necesitan de una etiqueta. Es decir, que tú vayas al mercado y te alejes un poco de la sección de industrializados y vaya más bien a la sección donde, ¡ay, dame el lomito de res, la pechoquita de pollo, el arroz, la avena, la papa, el aguacate, algunos aceiticos, etcétera! O sea, priorizan en el consumo de comida real. ¿Y por qué razón esto es importante? Por el efecto térmico de los alimentos. La comida real, por decirlo de alguna forma, tiene un efecto térmico más elevado que cualquier comida industrializada. Por ejemplo, si tú vas y pides un lomo de res y pides que te lo mueran para tener una carne tipo hamburguesitas, esa carne tiene un efecto térmico más elevado que si tú vas al refrigerador, abres y hay una hamburguesa ahí, una carne de hamburguesa ahí ya lista. Cuando tú ves la lista de los ingredientes vas a ver que tiene conservantes, que esto, que como 10 ingredientes en algo que debería solo decir carne. Entonces, ese alimento tiene un efecto térmico menos elevado que la carnecita molida que tú pides. O sea, por eso es que la comida real es tan importante. Previsa en comida real por el efecto térmico. Y este es un tip de universidad. Procura siempre incluir alimentos que no necesiten de una etiqueta. Y sí, tienen una etiqueta que no tenga tantos ingredientes. Cuanto menos ingredientes tenga el alimento que te vas a consumir, más saludable es. Listo, vamos con el número 3. Y es que puedes probar con ayunos. No sería una idea descabellada que reducir la ventana de oportunidad puede hacerte caer en ese déficit calórico, además de experimentar los otros beneficios que tiene el ayuno. Entonces yo te aconsejo que puedes experimentar un ayuno, no necesariamente tiene que ser tan largo, de 16 o 24 horas. No, puedes empezar con un ayunito solamente de 12 horas. De hecho, este es el número mágico para la reducción del tejido adiposo. A las 12 horas ya el cuerpo es más eficiente para usar grasa como sustrato energético. Entonces por eso sería interesante llegar a probar en algún momento con ayunos. Puedes probar un ayuno, digamos el lunes comes normal y de pronto el martes dice voy a extender el ayuno a una o dos horitas. Esas dos horitas en el largo plazo favorecen la pérdida de grasa y te pueden hacer caer en este déficit calórico. Ojo, no estoy diciendo que por ayunar ya vas a perder grasa, no. Solamente que al reducir un poquitico la ventana de oportunidad es más factible caer en ese déficit calórico. Recordemos que la base principal es caer en ese déficit calórico y te estoy dando tips para que puedas caer en ese déficit calórico. Y el ayuno puede ser una estrategia porque también puede dar el caso en que el que ayunes dos o dieciséis horas y aún así te pases en las calorías. Por eso es muy importante que coexistan todos estos tips para que puedas caer en ese déficit calórico y tu ayuno sea exitoso para la pérdida de grasa. Pesas. Este tip es sumamente importante porque favorece el aumento del metabolismo basal. Es muy interesante que tú empieces a hacer entrenamiento de pesas para que aumentes de tamaño tu masa muscular. Yo sé que aún hay muchas personas que para reducir los porcentajes de grasa se someten a altas jornadas de trabajo cardiovascular. Y el cardio claramente también te puede ayudar a oxidar grasa en ese momento. Pero si estamos hablando de convertir a nuestro cuerpo en una máquina para oxidar grasa en el largo plazo, las pesas serían una estrategia más interesante. Por eso te aconsejo que priorices en el entrenamiento de fuerza para que aumentes de tamaño tu masa muscular. En el tip número 4, entrenamiento con pesas. Ey, esto es un apunte de universidad para que lo tengan ahí presente. Si tú quieres potencializar la pérdida de grasa, debes priorizar en el entrenamiento de fuerza. Listo. Y el número 5, calidad de sueño. Este tip es bastante importante porque todos los procesos relacionados con la pérdida de grasa se potencializan cuando tú mejoras la calidad del sueño. Tal vez esto no te hace caer directamente en el déficit calórico que estamos buscando. No. Pero sí potencializa el proceso. Por eso es muy importante que procures hacer todo lo posible por tener un sueño reparador y que duermas entre 6 y 8 horas para que esta calidad de sueño pueda potencializar el proceso de oxidativo de grasas. Para mejorar esta calidad de sueño te voy a dar un tip que es bastante interesante. O dos, aquí se me ocurren dos. Una, que la cena sea 3 horas antes de dormir. Es decir, que si tú regularmente te acuestas a dormir a las 10 de la noche, cenes a las 7. ¿Listo? Y en el tip, este es el uno. Y el dos, que esta cena sea baja o nula en carbohidratos. Que esta cena sea baja o nula en carbohidratos. El consumo de carbohidratos activa la producción de insulina y la liberación de insulina no favorece en cierta medida la liberación de melatonina. Y la melatonina es una hormona que está relacionada con mejorar la calidad de sueño. Son hormonas que se liberan para regular nuestro ciclo de sueño. Entonces, si en la última comida bajamos el consumo de carbohidratos o sencillamente comemos proteína y vegetales, dejamos un impacto calórico no tan elevado en la última comida. Esto nos va a favorecer tanto el proceso oxidativo, o sea, nos puede hacer perder grasa porque nos hace caer en este déficit calórico al no tener carbohidratos en la noche. Puede que estos carbohidratos en la noche generen una caída más en cuanto a las calorías que necesitamos, pero esto, como una señalización, también mejora la calidad de sueño. Entonces, te doy estos dos tips adicionales para mejorar la calidad de sueño y que esta calidad de sueño favorezca el déficit calórico para perder grasa. Mundo Fit, espero que esta información sea muy útil para ti. Si crees que es útil para alguien más, por favor, etiquétalo en este video. También me encantaría que compartieras esta información en tus historias para que le podamos llegar a muchísima gente. Mi nombre es César Augusto Echeverry, mejor conocido como César DeFit, y nos vemos en otra ocasión.